Les hablo ahí de Cáceres para contarles un poquito de mi vida que es muy interesante que estudié lo que quería, lo que amo, que es la actuación. Bueno, yo postulé tanto a San Marcos como a la escuela, pero tuve que decidirme por uno de ellos y como por los horarios no podía hacer las dos cosas, yo pensaba hacer las dos, pero no pude y entonces me decidí por el teatro, pero también estoy haciendo servicio social dentro del teatro y es lindo y no me arrepiento. Al principio no porque todavía esto figura hace 50 años de esto, no, más. Entonces ellos no sabían tampoco cómo era esto, era un hobby, pero cómo va a ser una profesión y yo les explicaba, sí va a ser una profesión, esto tiene que ser y depende de nosotros mismos hacer nuestro arte una profesión, con respeto, con disciplina, con responsabilidad. Hay que estudiar, por eso yo les digo a los jóvenes, estudien, estudien, vean otras realidades, viajen, adquieran nuevas técnicas y siempre estén especializándose. Interpretamos, pero diferentes personajes y cada vez lo tenemos que hacer mejor, porque un personaje no se puede parecer al otro, al contrario, todos tienen sus cualidades, sus características, entonces esa es la labor del actor, hacer bien, trabajar bien, ¿no? Y por eso los ensayos para nosotros, a mí es una forma de explorar y de estudiar el personaje al 100%. Y yo soy de las actrices que les digo a mis directores, no me interesa la edad que tengan, o jovencitos, lo que sea, pero si me llaman es porque tengo que estar respetándolos y me tienen que dirigir, pues, ¿no? Y tengo que respetar a ese director, ¿no? Porque sea joven o decir, no, 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 ¿sabes? Tú no me... no. Y yo me pongo en las manos de ellos que a veces no me parece, le digo, ¿qué te parece si hacemos esto y esto otro? Entonces eso es lo bonito, ¿no? Trabajar y con los directores ya con trayectoria, siempre les digo, sáquenme la mugre, se va a dejarme llorar, pero que saque el personaje. Buena amistad, bueno, yo creo que con todos, pero, bueno, puedo mencionar, para mí merecen mis respetos y mi admiración, Alberto Isola, Alfonso Santisteban, Edgar Guillén, Osvaldo Catoni, Chela de Ferrari, Nishbe Zumar, bueno, tantos directores verdaderamente, Carlos Tolentino, directores, pues, de primera línea, ¿no? De primera línea que hemos trabajado muy, pero muy bien. Me olvido de Alien Sergio Arrao, por ejemplo, que fue mi primer director. Yo, a mí, cuando me presentan un personaje, yo primero lo estudio y si me interesa lo hago, ¿no? Entonces, pero a mí me gustan los retos, los retos son los más, para mí es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo porque te saca de todo lo que tú eres y haces un trabajo verdaderamente, pero así, ¿no? Con amor, bueno, siempre, todos mis trabajos son con amor, pero los trabajos difíciles son los que más me interesan. Los personajes, por ejemplo, cuando hice La vida es sueño, y este, de Calderón, y me asignaron el personaje de Segismundo. Entonces, yo dije, ¿lo podría hacer? ¿Lo podría hacer? Y el director me dijo, sí, lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Bueno, fue, para mí, fue todo un trabajo corporal, vocal, y en todo sentido muy interesante, ¿no? Con la dirección de Alfonso Santisteba, un capazo, ¿sí? Y a mí me encantan, por ejemplo, los ensayos, los ensayos porque te permiten explorar, explorar sobre el personaje, estudiarlo, pero a fondo, tanto físico, psicológico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, retador ha sido La vida es sueño, ¿no? Segismundo, cuando dice el papel masculino. Bueno, yo guardo cariño por todos mis personajes, porque todos mis personajes los preparo bien, con amor, con cariño. Claro, hay unos que me han dado más trabajo que otros, pero la respuesta ha sido muy buena, muy positiva, ¿no? Y sobre todo porque el público, cuando me para por la calle, me dice, señora, felicitaciones por la obra, he visto tal obra, ¿no? Donde usted ha actuado. Bueno, siempre se tiene nervios, ¿ah? Siempre, yo le preguntaba a nuestro primer actor antes, Luis Álvarez, Don Luchito, ¿usted tiene nervios? Porque él lo hacía con unas ganas, con una libertad, actuaba pero tan lindo. Y entonces me dice, caray, yo me muero de miedo. Pero es cuando uno no tiene miedo. Yo creo que todos tenemos nervios, tenemos miedo a enfrentar a un público, ¿no? Y cómo va a recibir. No, 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 no. Uno nunca logra nada. Siempre tenemos que aprender cada vez, cada día a día tenemos que aprender. Y estamos lográndolo. Yo quisiera hacer muchas cosas, muchos personajes, muchas obras, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. No hay que decir no. Ay, horrible. Estuve haciendo Medea, también una obra extraordinaria, donde obtuve varios premios. Y fuimos a la cabaña. Y en la cabaña, ustedes saben que está, como es un teatro cerrado, está lleno de murciélago. Y en un momento que estaba yo en mi monólogo bendito, veo que se cae, que cae algo. Y no sé cómo yo hice esquivé un poquito, pero me cayó de todas maneras en el brazo. Pero hay que superar todas esas cosas, ¿no? Hay que superar. No hay que pensar en las cosas malas, qué brujería, no, 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 no es eso. Pero me dio un poquito de miedo, sí. El cambio en la televisión, bueno, las cámaras, las cámaras que antes eran unos armatostes tremendos, ahora son chiquitos, no pequeñitos. Entonces, eso en cuanto a la técnica, ¿no? Pero en cuanto a la interpretación, a la actuación, es lo mismo, ¿no? A ti te dan un personaje y tienes que asumirlo con toda solvencia, sobre todo con disciplina, responsabilidad y sobre todo amor. Me sentí bien, me sentí agradecida, sentí que la gente todavía valora mi trabajo, sentí el cariño del público y también fue una motivación para que siga adelante, para que trabaje cada vez más con cariño, con amor, porque sé que hay personas que me quieren, que me respetan y que me valoran. Bueno, a mí me gusta enseñar todo, todo lo que se refiere al arte, ¿no? El teatro, todo. Pero yo a veces me siento, bueno, estoy muy satisfecha por los logros que hemos obtenido, por los niños que han salido, que están actuando tanto en cine, televisión, teatro, todo, todo, todo lo que se refiere al arte y verdaderamente que me da mucha satisfacción verlos, ¿no? Y que digan, bueno, mi profesora ha sido ahí de Cáceres, Irene Cáceres, mi hermana, que las dos somos ahí, trabajamos las dos fuerte y duro para sacar adelante muchos talentos. Lo más importante es formar un público teatral, ¿no? Y los niños, los niños, bueno, tienen un mundo, pero maravilloso, ¿no? De ellos también estoy aprendiendo, ellos aprenden de mí y yo de ellos. Así que es lo más importante, lo más interesante es formar al niño, ¿no? Formar dentro de los valores, de los valores de la responsabilidad, de la disciplina, de la amistad, de la justicia, del respeto. No, al contrario, a ellos hay que tratarlos muy bien. Claro, cuando tienen talento, cuando tienen talento y son indisciplinados, ahí hay, como yo les digo, en una mano está mi cariño, mi amistad, todo lo lindo, pero en la otra mano está el rigor. Pero si por pereza, por ociosidad no lo hacen bien, entonces ya uno tiene la obligación como profesor de sacar adelante eso, ¿no? Y yo jamás he maltratado a mis alumnos, jamás, al contrario, converso mucho con ellos, ¿no? Converso mucho y les digo lo que está bien, lo que está mal, cómo deben mejorar. Aquí estamos carentes de todo. En cuanto a política, mira lo que estamos pasando. Tanta corrupción, tanto robo, tantas cosas. Y que verdaderamente es que uno quisiera cambiar, quisiera cambiar el Perú. Pero a veces, a veces no se puede. Pero uno quisiera, sí, pues tantas carencias que tenemos. Sobre todo, mira, nuestra ley. Hace años que estamos esperando y nada se resuelve todavía. Pero yo creo que sí, hay que tener la esperanza de que va a cambiar todo esto, ¿no? Les voy a contar una anécdota que es horrible. Me llevaron porque me sentía mal a emergencia. Y saben, me tuvieron desde las 11 de la noche que estuve ahí. Me atendieron, ¿saben a qué hora me atendieron? A las 9 de la mañana del día siguiente. ¿Eso es respeto? No. Entonces eso, hay que decirlo. Porque no podemos permitir esas cosas verdaderamente. No podemos. Y porque le hablamos fuerte al doctor. Mi hija le habló fuerte. No tiene consideración. Le dijo, no solamente por mi mamá, sino por todos los demás enfermos que están ahí. Y el tipo no le dio la gana y encarpetó eso. O sea, nunca lo encarpetó, lo escondió, ni ficha. Y no me atendieron. Tenemos que decirlo. Verdaderamente, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, como a mí me ha pasado también a todo el mundo. No podemos permitir. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Les voy a decir, soy sincera. Pero poco a poco fui esperando. Para que vean ustedes que depende de nosotros mismos. Yo decía, ¿por qué tenerle miedo a la oscuridad? Ni hablar. Entonces, yo caminaba a oscuras para superar. Yo solita, yo soy mi psicóloga. De todo soy. Y yo me curo sola. Entonces, yo digo, ¿para qué tenerle miedo a la oscuridad? ¿Por qué? Y yo solita, solita, superé esos miedos. Esos temores. Tengo gente que sigue mi carrera. Que me llama, me busca para entrevistarme. Y es lo más bonito. Porque te ven y te conocen infinidad de gente. Que eso es muy bueno para la carrera del actor. Ah, lo negativo. Los chismes. Lo negativo, horrible, horrible, horrible. Porque a mí me parece que, bueno, hay de todo, ¿no? En la vida hay de todo, hay de todo. Entonces, pero yo como dicen, yo no tengo de qué cuidarme. Porque mi vida es transparente. Mis actos son transparentes. Trabajo, vivo para trabajar, vivo para lo que me gusta, para el arte. Y nunca he tenido escándalos. Como, por ejemplo, siempre he parado. He parado. Si es que ha habido algo en mi vida. Porque yo creo que todo. Yo he sido joven también. Y entonces también se me han acercado con otros propósitos. Pero ya depende de uno. Si quiero que me respeten, también tengo que respetar. Y si no me respetan, bueno, hay soluciones para todo, ¿no? Hay soluciones. Demandas o lo que sea. O un buen cachetado. Y eso es lo que yo hice una vez, ¿no? Porque, como te digo, hay periodistas y periodistas. Entonces, hay periodistas que hubo, no quiero decir el nombre porque me parece que ha fallecido, pero quería que yo salga en bikini. Entonces, yo le digo, yo no soy vedette. Yo soy actriz de teatro. Ah, no. Entonces, me dijo, ah, ya, pero mejor sería bueno ir a la playa. Pongo, ¿a la playa? Pero si, ¿por qué usted no me puede entrevistar aquí? Entonces, lo último que le dije fue, ah, ya está bien, voy a la playa, pero con mi novio. Ah, ¿tiene novio? ¿Saben lo que me dijo? Ah, entonces esta entrevista no va a salir. Eso, eso fue lo primero. Tenía 18 años, estaba en la escuela regresando. Y eso fue lo que me contestaron. Y yo, pero ya en otra persona que no tiene valores, que no se hace respetar, dice, ah, ya, está bien, me voy a la playa. Y como quiero salir, como quiero ser conocida, entonces acepto. Se respeta a un artista. No puede ser vedette, puede ser lo que sea, todo, pero todo con respeto. Muchas, muchas compañeras me han contado, ¿no? Y entonces, pero no quieren publicar, no quieren decir, pero yo estoy para decirlo. Porque eso no se hace. Que nadie me falte el respeto. Nadie. Porque yo he sabido ponerlos en su sitio. He puesto a su sitio a varios directores, ¿no? A pseudo directores. Entonces, segúrese, somos, somos, somos personas. Somos gente que merecemos respeto, ¿no? Así que todo depende de nosotros, todo. Así que arriba el arte, vive el arte y viva nosotros las mujeres. Soy una mujer que se respeta. Soy una mujer luchadora, una mujer que quiere lo justo para todos. No, yo como quisiera que todos, que todos mis compañeros tengan trabajo, verdaderamente. Ese es mi sueño y siempre, y siempre le pido al Señor que todos tengamos trabajo. Bueno, lo único que le puedo decir es que muchas gracias por la aceptación, muchas gracias por el cariño. Hay de, hay para rato. Así que, si me van a ver, no. Hasta que Diosito me quite la memoria. Aunque no tenga memoria, no creo que Diosito me quite, al contrario. Siempre le estoy rogando para que siempre me dé una memoria buena, linda. Pero el día que no tenga memoria, ahí sí, no voy a poder aceptar más. Les aseguro que va a estar en un sitio lindo de mi sala, verdaderamente. Muchas gracias, gracias. La lavandera de la paisana Jacinta. La película con Aldo Salvini, que todavía no se da porque está en proceso de edición. Y parece que va a ir a los festivales. Es una película muy bella. Ahí es el personaje principal. ¡Suscríbete al canal!